El escultor artesano Rodo Padilla, originario de Tlaquepaque, Jalisco, esculpe figuras y esculturas en cerámica de alta temperatura con una característica peculiar. Conocido como el artista de los gorditos, Rodo Padilla ha sido multipremiado por enaltecer acciones cotidianas mediante su obra, que capta los sentimientos y el carácter del mexicano. Lo que quiero yo es transmitir los valores reales, verdaderos, lo que verdaderamente interiormente nos puede hacer plenos. Entonces yo trato de ser congruente con eso, de que mis piezas transmitan siempre vida, que transmitan gozo, que transmitan entusiasmo. Rodo Padilla, ingeniero industrial de profesión, cuenta con estudios en ingeniería cerámica en Tokio, Japón, diseño en cerámica en la Universidad de Artes de Nagoya, Japón y escultura cerámica en Faenza, Italia, logrando que sus obras siempre tengan calidad no solo en la ejecución, sino en la expresión. A pesar de su nivel de estudios, nunca dejó las técnicas artesanales ancestrales de Jalisco. Lo que quiero transmitir es lo que somos los mexicanos en fondo, somos alegres, somos personas que la vida la podemos tomar de una manera más sencillo y somos trabajadores, tenemos características mexicanas y yo quiero representar siempre las cosas buenas de nosotros, claro, como todo ser humano tenemos muchas características que no nos gustan, pero yo quiero siempre plasmar las que sí son buenas. Estas divertidas figuras y esculturas cuentan con galerías en Tlaquepaque, Puerto Vallarta y en la Ciudad de México, pero además diversas tiendas exponen su obra en los aeropuertos y lugares turísticos como en la Riviera Maya. Rodo Padilla destaca con primeros lugares en el Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque, el Premio de Escultura en Art Expo en Nueva York, la exposición de los niños es el reino de los cielos en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, así como la exposición un corazón de regreso en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.